Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco, un santo muy popular, especialmente por la gran labor que realizó entre las clases populares, y muy especialmente en favor de la niñez, la infancia y la juventud más desfavorecida. Situamos a San Juan Bosco también cronológicamente en un tiempo de la Iglesia y del mundo en el que estaban surgiendo distintos cambios en la sociedad, y la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo tenía que responder a las distintas problemáticas sociales que surgían con ese cambio de paradigma que supuso la Revolución Industrial. Y en este contexto, en esta situación, se encuentra San Juan Bosco en el siglo XIX, en los suburbios de Turín, donde tantos jóvenes malvivían sin ningún tipo de formación, ni siquiera podían aprender un oficio que desempeñar, totalmente abandonados a sus pasiones, a sus inclinaciones más bajas y, por tanto, siendo un criadero de delincuentes y de seres indeseables. Y a estos niños y jóvenes tiene que formarse San Juan Bosco. Y esto nos lleva todavía al principio de su historia. Él nace en una pequeña población que se llama Becky, en una familia muy pobre. Su padre se muere cuando él tiene tan solo dos años y, por tanto, aquella casa se queda desprovista de los ingresos más básicos. Sin embargo, su madre, que es una santa mujer, que él llamaba mamá Margarita, no dejará de inculcar en aquel niño las virtudes cristianas y un profundo amor al Señor y a la Santísima de la Virgen. De tal manera que, a pesar de sus travesuras, va creciendo en el corazón del pequeño Juan el deseo de ser sacerdote. Y hay algo, un hecho sobrenatural que le va a confirmar esta inquietud. Y es, en un sueño, el Señor se le manifiesta y le muestra una serie de jóvenes y de niños mal hablados, haciendo cosas malas y que, de repente, él experimenta un impulso de pegarles, de hacerles algún mal para que se corrijan. El Señor le dice, no será con la agresividad, no será con la violencia, como has de corregir a esos niños, sino con la dulzura y con la alegría. Y entonces le muestra otra visión. Y en esa visión ve toda clase de animales haciendo maldades y una especie de revolución. Y Jesús le dice, ¿ves estos animales? Pues así tienes tú que trabajar con esos niños. Y de repente se convirtieron en dóciles cordelos en torno al Señor. Pues esto fue como un sueño profético de lo que iba a ser la labor que San Juan Bosco tenía que realizar. Y entonces el pobre tuvo que discurrir cómo, a pesar de sus medios tan precarios para estudiar la carrera sacerdotal, que tenía apenas ingresos para poder vivir, podía resolvérsela para comprar los libros, para ir a la escuela, etc. Y entonces empezó a aprender toda la clase de oficios. Él mismo tenía una gran creatividad, aprendía desde criar gusanos de seda, al mismo tejer, hilar y hacer múltiples cosas. Y así podrá ir a la escuela, podrá prepararse. Aprenderá después una sastrería a coser trajes, a coser instrumentos. Verdaderamente era un niño muy despierto, con muchas habilidades. Incluso tenía facilidad para hacer acrobacias, títeres y cosas que no solamente eran útiles para para su existir, sino también que llamaban la atención y eran un motivo de alegría en torno a él. Será bajo la dirección de un santo sacerdote de Turín, San José, Cafaso, donde él va a adquirir verdaderamente un verdadero conocimiento de la virtud cristiana y de la ciencia cristiana, que será lo que después desempeñe con la creación de los oratorios y lo que va a ser la base de la sociedad salesiana, la sociedad de San Juan Bosco. Y en torno a San Juan Bosco surge realmente una gran corriente de santidad. Pensemos en uno de los primeros frutos de su obra que será el joven Santo Domingo Sabio. Pensemos en su propia madre, una mujer santa, Santa María Dominica Mazzarello, que es la fundadora de la rama femenina de los alesianos que son las hijas de María Auxiliadora. Un gran impulso que se extenderá por toda la tierra y que promoverá una especial devoción al corazón de Jesús. Pensemos también que él mismo es el que inspira el monumento, el templo nacional expiatorio al sagrado corazón de Jesús que hay en España, en el Trinidad o de Barcelona. Y muchos hechos prodigiosos como sus bilocaciones jóvenes que van a extender su obra por todo el mundo y especialmente ese carisma de trabajar con los jóvenes, con esa juventud apartada del Señor que él producirá nuevamente con dos fundamentos en su espiritualidad. Una sólida devoción eucarística y una filial devoción mariana a la Santísima Virgen en la vocación de Auxilio de los Cristianos, María Auxiliadora, a la cual edificará el famoso Templo de Turín. Hay un sueño de los muchos que tuvo San Juan Bosco que es característico del momento presente. Y es ese sueño en el que él tiene una visión de la Iglesia como una nave en la cual está al frente del Santo Padre, el Colegio Cardinalicio y todos los más altos pelados, pero a la que una serie de naves enemigas intentan atacar. Y se forma una gran batalla en la cual quieren hacer sucumbir la embarcación de la Iglesia. De repente emergen en el océano dos columnas. En una de ellas está el Santísimo Sacramento, en la otra, en la otra, la Inmaculada. Y en esas columnas se ancla la nave para no perecer ante los ataques de las fuerzas enemigas. Es la visión de la Iglesia que también de alguna manera tuvo muy presente el Papa León XIII cuando el Señor nos mostró cómo Satanás iba a atacar profundamente a la barca de Pedro, a la Iglesia católica. Pues, en medio de las tempestades que día tras día azotan la Iglesia, nosotros debemos estar anclados en Jesucristo sacramentado y en la Inmaculada Confección de María. Dos fundamentos, dos bases sólidas de toda auténtica y verdadera espiritualidad cristiana. Que San Juan Bostro, a quien hoy honramos, nos inspire esa creatividad, esa originalidad para transmitir la fe cristiana, la doctrina, pero también esa piedad y sólida devoción que seamos verdaderamente amantes de nuestro Señor Jesucristo sacramentado y de la Santísima Virgen y trabajemos renovadamente por la salvación de las almas. Como era el tema de San Juan Bosco, dame almas y quítame todo lo demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.